Porque todo lo que hacemos, hacemos de corazón Producción es Rumazo Internacional Presenta a una voz que guía con luz propia Ella es Linda, Linda, Linda Mabel Y los sensibles de mejor Con clase y categoría Pensar que no te quería, pensar que no te amaba Pero al verte con ella Siento que mi vida se termina Pensar que no te quería, pensar que no te amaba Pero al verte con ella Siento que mi vida se termina Que es lo que siento, a veces me pregunto Que tus celos de amor me matan en silencio Que es lo que siento, a veces me pregunto Tus celos de amor me matan en silencio Tus celos de amor me matan en silencio Linda, Mabel Si tienes deseos Es porque tienes miedo de perder A la persona que amas en esta vida Ojos de amor me matan en silencio Ojos de amor me matan en silencio Imaginación que me tortura Son cosas que tiene la vida chiquita Pensar que no te quería, pensar que no te amaba Pero al verte con ella Siento que mi vida se termina Pensar que no te quería, pensar que no te amaba Pero al verte con ella Pero al verte con ella Siento que mi vida se termina Que es lo que siento, a veces me pregunto Que tus celos de amor me matan en silencio Que es lo que siento, a veces me pregunto Tus celos de amor me matan en silencio Tus celos de amor me matan en silencio Maldito el día en que te he visto, maldito el día en que te conocí Ahora lloro, ahora sufro, porque tu amor no es para mí Maldito el día en que te he visto, maldito el día en que te conocí Ahora lloro, ahora sufro, porque tu amor no es para mí Baila, 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 baila Esa huentecita Así, 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 así Y nos vamos por el sol del Perú Alequipa, Bacna, Mokénoa, Bruno, Criaca Chiquita linda y hermosa Tenía que ser una muy buena al cien por ciento Mira como baila, mira como goza, mira como baila Mira como baila